Ponga su casa en orden. Mensaje 335. Tuve un gran sueño anoche, en mi sueño estaba a cargo de dirigir una gran tienda. Los artículos estaban en las mesas, y estaban ordenados. Primero había roba nueva, luego lámparas y luego lavadoras. Había algunas personas que ayudaban, pero no vi quiénes eran. Al principio había gente que venía sabiendo lo que querían. Llevaban lámparas, o nuevos paños, lo que necesitaban para sí mismos. Y algunos estaban allí para obtener lo suficiente para sus familias. Algunas personas entraron con ropa, y les ayudaba a lavarlas. Algunos necesitaban remojar su ropa por un tiempo muy largo, y yo les ayudaba en eso. Después de un tiempo mi hija vino a ayudarme, y ella estaba muy contenta. La que está teniendo problemas de salud, tenía la sensación de que la tienda había estado abierta durante mucho tiempo, y de repente, supe que era hora de cerrar. Bobby se quedó en el extremo trasero para ayudar a la gente a terminar de lavar su ropa y las máquinas que necesitaban para dejar de remojo, para que pudieran terminar sus ciclos. Fui al frente para ver cómo iban las cosas. Había notado al principio que en la parte nueva de los paños, había porciones de paños de bebé, y había pensado que no podíamos venderlos todos. Cuando subí al final, vi que todos los pañales de bebé habían sido vendidos. También vi que había habido algunas personas que habían sido enviados a comprar ropa, para un montón de gente. Tenían cajas muy grandes llenas de nuevos paños y lámparas. Todos habían conseguido lo que necesitaban o terminaron de lavar sus ropas, estaban saliendo con grandes sonrisas. Todo iba muy bien hasta que vi que había dos lámparas que estaban sin vender. Estas dos lámparas, realmente me molestó que no se vendieran. La gente a quienes estaban destinados estas lámparas, no vinieron ellas. Eso me molestó. Yo sabía a quién querían que fueran, porque era muy importante que los tuvieran, pero dejaron sus lámparas atrás. Me desperté oyendo poner su casa en orden. Mis hijos, se les he dado un montón de advertencia y tiempo para poner sus casas en orden. Ahora, el tiempo ha terminado. Realmente estás al final. Las ropas nuevas serán sus túnicas, y las que son nuevas, son las que son nuevas en su fe. Las que tuvieron que lavar sus ropas, son los que ya me conocen, pero sus ropas, se ensuciaron en el camino, pero ahora están limpias. Terry y su hija representaron a mis vasos que utilicé para ayudarlos. Algunos me ayudan a limpiar sus ropas, caminando en mi voluntad por ellos, y mostrando mi amor a todos. Aquellos que tuvieron que remojar sus ropas por un tiempo, significa que tenía que hacer un poco de trabajo en ellos, y las lámparas son mi luz en ti, y las lámparas de los sabios se mantienen llenas y ordenadas. Hay muchos de ustedes que son conscientes de esto, y han venido a mí para lavar sus ropas, y tener sus lámparas encendidas. Algunos adquirieron nuevas ropas y lámparas. Otros tienen nuevas ropas, y lámparas para otras personas, que usted entregará en el momento adecuado. No importa, si usted ha estado listo durante años, o simplemente ahora viene a conocerme, todos son muy importantes y vendrán. Todos ustedes tienen un propósito, y que brillarán cuando sea el momento, pero algunos de ustedes, han dejado caer la pelota. Algunos de ustedes me han dejado, mis propósitos para ustedes, y han dejado sus lámparas atrás. Algunos de ustedes, han elegido un nuevo camino, y se han alejado del camino que elegí para ustedes. Algunos lo hicieron, porque pensaban que, lo que estaban haciendo, no era lo suficientemente bueno, no lo suficientemente grande. Mis hijos, cada trabajo que tengo, para ustedes es muy importante. Incluso si no creen que es suficiente, lo es. Como tengo, una razón para todo. Vuelve a mí, vuelve a tu primer amor, vuelve a la simplicidad de la fe, la fe que tuviste de niño. Soy amor, y si lo que estás persiguiendo tiene algo más que mi amor, y mi salvación para ti, y mi reino en ella, esto es del hombre, y no de mí. Las cosas realmente son muy simples. El amor no es complicado, es puro y honesto. Ven a mí, y déjame mostrarte mi amor, mi verdad y mi entendimiento. Ustedes realmente están en el final ahora, poner la casa en orden viniendo a mí, permaneciendo dentro de mí, mi verdad, y voluntad. Sepa que valdrá la pena como todo el cielo, les espera a todos. ¿Yesuá? Él me dio algunas escrituras Mateo 20, acerca de la última llegada en primer lugar, y que todos, se les paga la misma moneda no importa cuándo fueron contratados. Oro en el nombre de Jesucristo la sangre de Jesucristo en cada uno de sus mensajes, y los que los escuchan. Ruego que cada alma, tenga sus corazones y mentes abiertas, y reciba su salvación, verdad, entendimiento, paz y amor. Dios los bendiga a todos.